¿Cuántas veces han equivocado en el conteo de las láminas? Mira, así conociendo a Don Pei, no, ¿cuántas veces han contado? ¿Cuántas veces se han equivocado? Usted dijo que iba a estar contando pieza por pieza, a ver si hicieron las docenas o media docena. ¿Es este lado? Por favor, necesito contar esas. Cuéntamela bien, por favor. Que no falte ni una, ¿ok? Vaya. Si vamos a reverso, tiene que haber 24. Ahí está, loco. ¿Está buena? Está bien. No se equivocó, me llegan, Pei. Eso, me llegan. Chócalo, chócalo. Chócalo con eso, Pei. Chócalo, viejo. ¿Y Chocoyo cómo va? Chocoyo. No, hermano. ¿Te hubieran mandado para el grupo? Vaya, 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 a ver, ahí cómo va. ¿Cómo ahorita hay motocrupo? Te voy a supervisar ahorita, va. Díganle, ya. ¿Cómo vamos con la lámina? Estamos viejos ahorita. ¿Está bien? ¿Y los genovos no están aquí? Por favor, genovos no necesitamos. Yo te quiero. Hasta una torta le compré, pues. Ah, es cierto. Ya se la dijo. Ay, ay, le voy a traer la torta. Ay, ay, ay. A Tancho se la dijo. No, pues si necesito lámina aquí, necesito ver cómo trabajan ustedes. Ahorita, ahorita, chócalo. Ese es supervisor, supervisora. Ah, sí, supervisor. Ah, sí, supervisor. Ah, sí, supervisor. Tienes que ponerlos quietos siempre, chócalo, que no me dijes. No, quietosito. Ahí, sapo, alambre necesitamos. Sapo, alambre necesitamos, pe. Va, pues, sapo, va, pues, sapo. Vamos ahí, en el choco, puede estar, pues, mirad, que enrón está allá, vio. ¿Qué? No, necesitamos las tiras. Vaya, tiene alambre, dice, para eso hay un arroyo. Ahí está bien. La lámina se pulse en tres pasos. Sí, que es el chuga. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer otra parte, hijo. Ah, enséñanos, pues, cómo es. Vaya, uno. Uno, dos, ya. Dos. Terminalo. Y tres, la amarrada. Se le ponen los pies aquí, es más seguro. Ok. Teniendo pies, se le ponen más seguro. Y luego se toca. Es, pero si están desperdiciando al hambre, men. Mucho están desperdiciando al hambre, papá. Toma que el día, el día es el domingo. Y chico, al día todo. Mirad, mirad, solo fíjate, y ahora después lo vamos a juntar todos los desperdicios y contamos cuántas libras han desperdiciado. No, papá, ese desperdicio, se llama desperdicio. Todo ese, supuestamente. Mirad, mirad cuánto, cuánto está desperdiciando por cada vuelta, mirad, solo fíjate. Y quién fue, quién fue el de esos. Así como, muérese más o menos, porque hay que tener para... No, hombre, demasiado, hombre. ¿Qué pasa? No, este desperdicio. Este es el de las medias. Este es el de las medias. Este es el de las medias. Ah, ok, sirven para las medias. Pero como ya no seguimos, ha quedado la ambre. Pero mire, ve, más que es suficiente. No, un poquito más, un poquito más. Ajá, un poquito más. Sí, porque no le queda muy escaso. Sí, para amarrar. Se revienta. Pero sí, está desperdiciando mucho chuga. Sí, mucho. No me gusta eso. Regáñenle, por favor, a los cortadores. Regáñenle, a los superviérselos, por favor. No me gusta. Aquí le puedes dejar la medida. Así como está aquí, quiero los alambres, por favor. Vale. ¿Por qué? Muy corto. A ver. No, es que no es pasen, desperdicio es desperdicio. Y no está, no le trata, está desperdiciando. No, 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 no. Va, si hacen esta medida, déjenle por lo menos otro pedacito así. Es que dale la medida como tiene que ser. Es que dale la medida, güey. Aquí. 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 Portales, aquí, ve. Aquí. Hoy vamos a medirla ya y a ver si es cierto que es lo que necesita. No, así nomás. Medirle un rollo amarrado. Sí, un rollo amarrado. Amarrado. ¿Dónde está rollo? Para el hijo venga para acá. Pero tienen que ver que los rollos sean igual, mismo amarrados los dos. Pues ahorita estamos haciendo la misma. Miren, ese tiene la chicle. Gran desperdicio, ve. Miren. Chicle. Miren cuánto va a desperdiciar. El loco, guau, tío. Se lo cortó. El loco, vea, chico. ¿Chuga es que va a la culpa? Ahí estamos bien, no. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Y alcanza a amarrar. Ajá, cabal. Miren, miren. Miren, miren. Así necesitamos alambre, ve. No lo mire, coge. Ese. Ay, este y quién ha vertido. No, quién fue el inútil, mei. No, 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 señor. ¿Me está cortándome? ¿Es de blanco? No, es que es demasiado. Si lo multiplicas por todo el desperdicio, está desperdiciando como unas 25 libras. No, no, no. Solo la de ahora, más las medias, docenas que hicieron. No, es desperdicio, papá. Mucho alambre. Mucho desperdicio. ¿Qué está pasando con este alambre, por favor? ¿Ah? No, quién. Ay, no, chugar, tiene que poner las pilas. No quiero yo desperdicio, ¿ok? A ver, 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 a ver. No, 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 la va a dar la maruca, la maruca la va a dar. Un besito a la maruca. De lengua. Te lo van a quitar y deja... Le baja de rías, dice. Será que ya tendrá superado. no le gusta ah no igual ah la chicle nada 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 ni de este no no esta al lado antes antes aguanta y hacía falta los chambres de maruca el grande le gusta dígale la prensa engañan dígale What am I looking for? ¿Han 텐데? ¿Capichuas? ¿Spretará? ¿Quieres hacer la balonina? Sí, sí. Lato. Fuera, lato. Lato, el lato, el cuero. Lato. Chocarte las manos. A la Mónica decirle. Mónica. 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 Yo no le quiero, juega. Ah, le diste permiso. Ah, ya sabes. Ya sabes. Ah. Conmigo, le agarramos. No, este tuvo miedo, güey. Este tuvo miedo. Este que va a pagar a ti. No, tú enlace. Este que va a pechuga. Ah, va a pechuga. Este que va a pagar. Dios, ya me imagino a las marucas antes de que estaba cocinando. Ah, papá, los cocinando, viera. Tú, les acabamos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es cocinando? Lulo, no es irte, dice. Lulo. Usted dice que ya nada, dice. Ya nada, nada. No hay Paraguay. Oiga. Ya no. ¡A la Sosa! ¡A la Sosa! ¡Ya está! Julio, eh. iamo! ¡ visual! Vaya, Pulguio! Se metió al cañal, Lulo. Jajaja. Jaja. 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 Cuatro. Cuatro. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Jaja. 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 Y. ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¿Crees que sea... el hijo? ¿Este? ¡Este! ¡Apia para allá! ¿Qué onda? ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Esta ya es feliz! ¡Esta ya es feliz! ¡Paperecha! Que dijo muy ¡Paperecha! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Tiene! ¡Ay Dios! ¡La limpiaba! ¡La limpiaba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que bien! ¡Preguntarle del niño de pollo que tenía arriba! ¡El niño de pollo que tenía arriba! ¡El niño de pollo que tenía arriba! ¡Con pollo! ¡Gracias! ¡No! ¡El de arriba! ¡Niño! ¡Cabella! 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 ¡Ah! ¡Pollo! 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 ¡Te descargo! ¡Pollo! ¡Cabella llama! ¡Pollo! ¡ 250! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Por qué? Sí, hay sorda muda, ¿no? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Papá!